Los partidos siguen enzarzados en la polémica reforma de la ley del solo si es sí ante la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Precisamente este fin de semana hemos escuchado proclamas en torno a este asunto. La formación morada ha celebrado este domingo un acto para defender la ley frente a las críticas de la oposición que asegura que la norma solo ha servido para beneficiar a los agresores sexuales. El líder del PP señala a Pedro Sánchez como único responsable. La campaña electoral sigue su curso y actos de los distintos partidos políticos se han llevado a cabo en todo el territorio. Por su lado, Salvador Illa, líder del PSC, ha defendido desde Barcelona su acuerdo con el GUERN para aprobar los presupuestos de 2023. Lo que más le ha gustado a la gente es que esta política útil la hayamos practicado en el caso de los presupuestos desde la oposición. Desde la oposición. Desde una perspectiva de generar una alternativa a Cataluña, ahí también hemos sido capaces de hacer una política útil. También Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha afirmado desde Logroño que todo lo que se ha hecho bien en España lleva la firma socialista. No todo lo habremos hecho bien los socialistas, pero todo lo que está bien hecho en este país lleva nuestra firma. Por su lado, Núñez Feijo, presidente del Partido Popular, desde la intermunicipal del PP que ha tenido lugar en Valencia y en la que ha estado acompañado por José María Aznar y Mariano Rajoy, ha atacado a Pedro Sánchez por la ley del solo sí a sí. Y ahora resulta que todo el gobierno señala una ministra cuando el primero y el máximo responsable de un gobierno es su presidente. Podemos ha organizado un acto en Madrid donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido esta ley y Yone Belarra, líder del Partido Morado, ha aprovechado para denunciar los beneficios obscenos de la banca. La riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros, y les vamos a seguir nombrando porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Y lo vamos a seguir diciendo. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas, para salir unidas a hacer frente como gobierno, juntas a esta ofensiva contra la ley del sí a sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España. Desde Podemos también han denunciado una ofensiva por parte del PP contra esta ley y han asegurado que el sistema anterior no aportaba justicia a las víctimas.